No tengo mi cara de antes, pero sigo siendo muy, muy suculento ¡Hola! ¿Qué tal estáis compañero? Pues, eh... Mi cara regresará, así que no se preocupen Que no tengo internet, papu Pero eso lo dije y lo seguiré diciendo hasta que me llegue Papu, papuripa, papu, papuripa ¡Súper! Me encontraré épicamente guay, hoy la vamos a pasar Porque, porque tengo algo en mente No está mi mamá Pero sí estoy yo para decirle a ustedes Que los quiero un montón Ok, eso no era, pero igual me equipo por acá Y si me escuchan Si me escuchan raro es porque me estoy comiendo un chicle, güey ¡Qué mala educación eres! ¡Sí, pero me vale! ¡Hala, la verga! ¡Me vale verga! No, mentira Ok, a ver, compañero Tenemos todo, todo por acá Tenemos todo ready Yo bailo, yo camino lento Yo te digo que yo soy el mejor Vale, pues a ver, abrimos por acá Cerramos por acá Irimos, cerramos, abrimos Y sí, estoy suculentamente imperativo Y abrimos por acá Cerramos por allá Y eso me trae nuevas ideas Ok, mal recuerdo No es que fumo droga Pero es que yo hoy estoy emocionado Bueno, tenemos mucho, 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 mucho Pero que mucho tiempo Que no nos vamos de mina Así que hoy nos vamos a ir de mina A ver qué podemos encontrar Y si corremos con suerte Y podemos obtener esmeralda Ya que los aldeanos volvieron a abrir Una tienda con esmeralda Quiere decir de que si hoy Buscamos esmeralda Y no tardamos mucho En el próximo video Pues pasaremos por esa aldea A comprar cosas suculentamente suculentas Ok, compañero Pues vamos a aprovechar De que hoy es un día super mega contra épicamente guay Para aprovecharlo de la mejor forma No está mi novia No está mi madre No está mis hermanos Pero como os digo Estoy yo para continuar esta aventura Vale, pues Como mi novia No está ahorita conmigo Por Por problemas de internet Y cosas así Pues vamos a taparle aquí Y ya está Y así ningún bicho se va a A meter aquí Vale Pues al parecer está oscureciendo Y vamos a tener que ir de mina oscura En Oscurient What the fuck ¿Qué diablos es esa luz verde? ¡Holy shit! Pues mira Estaba buscando oro Y encontré diamante ¡Holy shit! Digo eso para que vean la suerte que tengo yo Ok, a ver Oh my god Oh my goodness What the fuck Holy shit Al parecer Hay un motro atrapado En esta luz verde En esta luz Grin, grin, grin Semifica verde ¿Será buena o será mala? Déjame que me quito el chicle Listo Vale, ahora Vamos a ver ¿Qué diablos voy a hacer yo aquí? Porque yo iba de mina Pero me encontré esto A ver, papu No sé si serás buena o serás mala Holy shit Creo que la he cagado Creo que la he matado Creo que la he cagado Tengo que bajar A ver ¿Qué hice? Bueno, por aquí hay un agujero Así que Vamos a aprovechar Holy shit Allá está Allá está Allá está El gusanito Allá está Yo Es que yo Mi personalidad es así Me gusta estar alegre En momentos difíciles Y en momentos alegres Me gusta andar difíciles Porque yo no soy fácil Holy shit Creo que la maté O no se mató What the fuck Quedó viva Allá abajo está Tengo que ver What the fuck Hey Este es un animal Que se mueve What the fuck ¿Será que me quiere quemar? Me quiere quemar Oh my god Oh my goodness What the fuck Holy shit Holy shit Acabo de encontrar Esmeralda Así que me la juego Por eso es Esmeralda Oh, maldición Oh, what the fuck Súper veloz No te tengo miedo Es que no sosé como tu hermano Míralo ahí Está quieto No le ha No me hagas daño Por favor No quiero morir Pendejo Muere hijo de perra Al parecer Tu dueña No te atomó Como debías de ser Te pusieron como guardián Pero eres simplemente Una vaca en forma de Mojo Estúpido Estúpipasta Ah, estúpipasta Porque eres estúpido y bastardo Estúpido Ah, muere Asqueroso Animal Feto Oh, no corro Me va a matar Holy shit Es muy veloz Ok, 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 ok No le tengo miedo No le tengo miedo Al parecer no aprende de su hermano Que tiene que estar como una estatua Sin buscar problemas Te pusieron como guardián Pero yo nunca dije que quería los diamantes Aunque sí, los quiero Pero eso Tú no lo sabes Porque no estás en mi mente Pero igual forma vas a morir Asquerosa vaca En forma de moco Con superpoderes Y velocidad Como flash Ah, muere Él está a morir Dios mío Qué suerte tengo yo, ¿no? A ver Ahora vamos a ver Qué diablos Ah, rayos Rayos, maldición Lo siento, lo siento Oh, blise No puedo ver 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 Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Maldición Maldición No veo No veo nada No veo Espero que no No, no, por favor No, no, no Necesito correr Necesito correr Necesito correr Oh, no Lo tengo bloque Lo tengo bloque What the fuck Estoy ciego ¿Sabes qué? Tengo que matarlo Tengo que matarlo Creo que la única opción No veo nada No veo un coño Pero yo igual No, maldición Me va What the fuck What the fuck Qué diablos Qué diablos es eso Qué diablos está pasando Bye Qué diablos está pasando Oh, diablos Lo sabía Eras una estatua También Te creíste Que eras una estatua Oh, no Mi espada La perdí Pero no voy a perder Mi virginidad Oh, mi reputación Vas a morir Asquerosa Mocosuela No sé cómo llevarte Son mis esmeraldas Sí, son tus esmeraldas Pero ahora son mías Porque yo vine en par Oh, no Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Regénérate 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 Corazoncito Regénérate Maldición Me va a matar 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 Esta asquerosa O desde aquí Te puedo matar Eso es trampa Ah, trampa Pues vas a morir Asquerosa Asquerosa Mocosuela Tengo que agarrar Todas esas esmeraldas A ver Aquí hay reston Me agarro reston 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 Muere Te voy a dar Con toda mi fuerza Muere Muere No sé cuántas vidas tienes tú Pero si tengo que aguantar Todo lo necesario Sacrificarme Solamente para obtener esmeralda Lo haré Porque las esmeraldas Me darán lo que no puedo tener Y ahí está Muere Ya está Ahora No sé si estoy haciendo bien O estoy haciendo mal Pero es que yo vine en paz Y en amor Y en comprensión Pero No me dieron ternura Así que yo Simplemente Estoy haciendo Lo que tengo que ser O estoy haciendo Lo que cualquiera haría Y es de defenderse Así que Esto parece un sueño Pero más que un sueño Es realidad Cuando la realidad Te Te atrapan así En esta En esta vida Pues hay que admitirlo Y más cuando Te llenan de obsequio Y si esto es un obsequio Para mí Pues bienvenido Bienvenido sea Ya está Ya está Ya está Esmeralda por acá Esmeralda por acá Esmeralda por allá Esmeralda por acá Esmeralda por allá Esmeralda por aquí Vamos vamos A agarrar Todas todas Las esmeraldas Y los aldeanos Cuando me digan Que no tengo dinero Para comprar Yo le digo Que se equivoca Yo le digo Que está mal Que no me haga Que no le compre Una mierdolada Ok A ver Esto parece mentira Esto parece mentira Ya tengo 40 42 esmeralda Es que voy a comprarme Un coche Una moto Una pistola Y muchas cosas más A ver 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 Es que esto Esto es Esto es para no creérselo Esto es para no creer What the fuck Sigue habiendo más esmeralda Es en serio Ok Subimos por acá Vale Perfecto No se me puede quedar Ninguna esmeralda Porque puede Que vendan cosas Y simplemente Me falte una esmeralda Para terminarlo de comprar Y no quiero que me pase Ese tipo de cosas Ok Perfecto 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 Aquí queda más esmeraldita 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 Y al parecer No voy a poder Agarrar Esa dos Esmeraldita Esmeraldita Vale Perfecto Agarro esta Vale Genial Ahora subimos con los bloques de Jenny De Jenny 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 Vale Pues tengo más de un stat De esmeralda Así que creo que con eso Es suficiente para aguantar La super Oh no Creo que queda un así enemigo Tengo que vencerlo No puedo dejar que me derrote No puedo dejar que Me quite la esmeralda Así que vamos a agarrar todo esto por acá Y vamos a por él A por él A por él A por él Tengo que agarrar bastante piedra Por en dado caso de que todo salga mal Pues simplemente agarre Agarre altura Como en fornice A ver 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 Tengo 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 Que agarrar Mucha esmeralda Por acá Esmeralda No lo ve Es piedra Vale Perfecto Subimos ahora por aquí Vale Si podemos subir esquivándolo Pues Mejor eh A ver A ver Vamos a ver Por donde vamos Yo no sé si estoy Haciendo lo correcto Oh shit Oh oh No también Porque las explosiones Me la están explotando En toda La cara Maldición mis corazones ¿Murió? No murió No murió No murió No murió No puedo dejar que se regenere Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Oh Diablos 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 Me está disparando Desde arriba Oh no Güey 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 Quiero que esto es una mala idea Quiero que esto es una mala idea No lo sé Pero yo No me voy a rendir Oh no Lo tengo en mi cara No 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 Tapa 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 Vale tengo que subir un poco más Vale Perfecto Perfecto Ahora sí creo que lo tengo todo dominado Ah Al parecer caíste donde no debías de caer Asquerosa Diablos 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 Ok tengo una idea Tengo una idea Ok Oh diablo Estás aquí Oh no Muere Muere Oh sí La maté Ahora sí Soy libre Oh ese murciélago Ese murciélago Ese murciélago A ver Vámonos Güey Oh no Lo malo es que tuve muchas explosiones en los ojos Y ahora estoy como empezando a ver mal A ver 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 Estoy viendo como Oh no Estoy Creo que mi vista me está afectando Güey Estoy viendo Creo que veo una Una luz al final del túnel Tengo que llegar allá Oh no No veo Oh maldición Me estoy quedando ciego Necesito llegar lo más rápido posible Oh no A mi casa Güey A mi casa A mi casa A mi casa A mi casa Yo creo Yo creo que es por acá Yo no veo muy bien Oh no No creo que las explosiones en los ojos Me están afectando Güey No veo mucho Oh sí Por lo menos veo algo Sí 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 Voy a llegar 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 A mi casa Güey Estoy a punto de llegar Estoy a punto de llegar Llegué 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 Mi casa Mi casa Oh no me perdí ¿Dónde estoy güey? ¿Dónde estoy? Mi casa Mi casa Mi casa Estoy ciego ¿Dónde estoy? Oh sí Estoy llegando A mi casa Güey Mi casa Mi casa Mi casita Mi casita Oh What the fuck Mi casa Oh no Me están venerando A mi casa Oh no Creo que no he llegado A mi casa exactamente ¿Qué diablo es esto? Oh no sé No veo güey No veo Oh sí Aquí estás Ya te encontré Ahora vas a morir Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no What a B*** 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 Gracias.